A ver, dice, buenas noches, he visto un paciente con dilipidemia en el cual el paciente le indica suspensión de transaminas. Su último encontró perfil alterado, solo indican dieta. ¿Esto es así o se deben tomar intervenciones? A ver, eso también hemos visto en algún caso en algún paciente. Como ven acá, miren, nuevamente tomo este ejemplo porque para mí uno puede aprender un montón de estas enfermedades. El paciente ya tenía acá elevación de 169 de TGP y de TGO con una dosis de atorvastatina en 20 miligramos y giflorosilo. Bueno, giflorosilo no tiene impacto en las transaminasas, sino la atorvastatina. Acá estaba, sí, en 69 y 46, ¿no? Pero siguió con eso. Le siguieron, los médicos siguieron con eso. La elevación no es mucha. Acá ya elevó casi el doble de ambas, pero se continuó. Y yo también después acá, no voy a irlo bien, no sé en junio. También continuó porque miren los valores, ¿no? ¿Y por qué? Porque la causa más frecuente de elevación de transaminasas no es la atorvastatina, sino es la obesidad, es el hígado graso. Y la confirmación de eso lo ven acá. Acá, que siguiendo con el mismo tratamiento a atorvastatina, 40 miligramos por día, el TGP bajó de 110, bajó a 56. ¿Por qué? Porque bajó el paciente 4 kilos, porque siguió con la atorvastatina en la misma dosis. Y miren acá, bajó a 23 todavía. ¿Por qué? Porque el paciente bajó 2 kilos más. Esta es una prueba, pueden haber más, de que la elevación de transaminasasas no sería, bueno, no puedo decir en todos los casos, pero en algunos casos no sería por la atorvastatina, sería por la obesidad, que es frecuente en los pacientes con ilipidemia. Entonces mi objetivo no debe ser quitarle la estatina, sino nuevamente insistir cada consulta, 20 minutos, por lo menos, en los pacientes que ameritaban, que tenían que bajar de peso sí o sí, tenían que ser incisivos. Algunos que sí no tenían, o Yanis ya había hecho 6 veces eso y no lo lograba, bueno, no lo iba a lograr. Que le diga 3, 4 veces más que baje de peso y no lo va a hacer, porque no quiere. Pero algunos pacientes sí se concientizan y se puede lograr bajar de peso. Entonces el mayor riesgo no es la transaminasas, el mayor riesgo es la CPK. Y es muy raro, y es muy raro. Entonces, yo a ese paciente particular que están consultando, más bien lo que le diría es que deje comer en la noche, deje comer carbohidratos y come 8 panes, como el paciente de la consulta anterior, que baje a 2. Y si logra bajar de peso, 2 kilos, volverle a controlar las transaminasasas. Lo más probable es que baje. Y reiniciar las estatinas, porque probablemente las necesite, porque tiene LDL, no sé, 130, 180, como vieron en el caso anterior, o porque tiene riesgo cardiovascular elevado. Gracias. Gracias. Gracias.